¡Suscríbete al canal! Hoy os traigo una receta espectacular, también es muy fácil, lleva cositas, pero se puede comer templadito, que eso es lo que nos interesa ahora con esta calor, comer templadito y bueno, con un trozo de esto ya te queda bastante bien. ¿Y cómo se llama? Pues pastel de pollo y patata. Está muy rico, lo he bautizado con mi nombre porque lo he hecho yo, no lo encontraréis en ningún sitio. Y ya veréis que es fácil y como lo hagáis os va a encantar, de verdad, de verdad, porque todo el que lo ha probado le ha gustado muchísimo. Con que mano a la obra y ya os digo los ingredientes, que son muy fáciles. Pues nada, lleva patata, por supuesto, puerro, zanahorias, cebollas, champiñones, lleva pimiento asado, berenjena asada, pollo, una pechuga filetes que he hecho yo, vosotros vuestro carnicero que os lo haga o carnicera, tomate frito del mío. Y luego tengo aquí bechamel, ¿veis? Bechamel que le vamos a echar por fuera. Se me ha olvidado el queso, se le pondrá queso rallado que luego lo traeré. Aceite de oliva virgen extra, sal de limadaya, pimienta y un molde. Ya está, ¿qué os parece? Pues vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues claro, la base va a ser de patata. ¿Cómo? Patata frita pero blandita. Entonces vamos a pelar, lo que yo voy a hacer es preparármelo todo. Limpiaremos los pimientos, las deljenas, las patatas, todo lo vamos a tener preparado para ir haciendo y así nos lo organizamos bien y no va a salir rápido. ¿Vale? Pues nada, vamos a coger un bol y vamos a empezar a pelar patata. Bueno, pues ya lo tenemos todo picado, ¿habéis visto? Los champiñones lo hemos puesto así a filetitos finos, lo hemos lavado bien. La cebolla también lo hemos hecho así a Juliana, ¿no? Sí, Juliana. ¿Veis? Finita también. El cuerro también lo hemos hecho también a Juliana. La patata la hemos hecho en rodaja, lo he partido, ¿veis que está toda igual? He partido con una mandolina. Si vosotros no tenéis mandolina, pues nada, cuchillo finito y ya está. Luego, ahora la vamos a freír esta. Y bueno, y también la zanahoria. Sarteando, aquí vamos a poner ahora los champiñones, cuando se haga los vamos a reservar y vamos a ir haciendo la cebolla y todo. Entonces los champiñones, yo los voy a poner aquí porque voy a poner un poquito de sal. Así. Ay, el sarte. Ya me he vestido, no sé ni a dónde está. Vamos a ponerle el suelo. Pues está muy rica más este pastel de patata y pollo. Bueno, cuando se vaya haciendo, vamos moviendo y cuando veamos que está un poquito al dente, lo sacamos. Ahora aquí la patata, que es lo que más tarda. Entonces yo la voy a hacer por partes, porque la quiero... Quiero que no se me rompa. Algunas se me romperán, pero... Ahora, como la he hecho así, porque están pegadas. Vale, y ya vamos el sándalo. Así. Hacemos... Llenamos las antes. Ok. Con aceite de oliva bien virgen esta. Bueno, pues nada. Ahora la haremos, la iremos sacando, ponemos un papel absorbente y así con toda. Bueno, pues ya tenemos la primera tongada. ¿Vale? Ya las tenemos en su punto, blanditas. Y las vamos echando así todas. ¿Veis que no me está roto? Es lo que yo quiero, es mucho mejor. Y los champiñones también los tenemos. Bueno, los champiñones ya están. Los vamos a reservar. Tenemos que hacerlo todo poco a poco, cuando tengamos que utilizarlo, ya estarán fríos. Lo vamos a ir dejando aquí todo lo que se está haciendo ya. Bueno, ahora vamos a echar. Bueno, ahora vamos a echar aquí, vamos a echar el puerro con un poquito de sal y un poquito de miñeza. Le echamos un poquito de aceite. Y al puerro le vamos a echar la zanahoria. Vamos a echarle la zanahoria porque esto tarda más. Y entonces se irá haciendo. Todo lo quiero un poquito al lente. Y a fuego lento, ¿eh? Vale, esto ya se va haciendo sal. Y ahora seguimos, seguimos con las patatas. Bueno, ya tenemos nuestros puerros con nuestras zanahorias, que como lo he hecho a fuego lento, para que se haga la zanahoria, que cuesta más. ¿Veis? Ya está la zanahoria. Bueno, lo dejamos reservado también. Y ahora lo que vamos a hacer es echar otro poquito de aceite aquí, para que se puedan hacer las cebollas. Cebollas harán. Echamos también un poquito de sal. Y otro poquito de piquita. Ahora, lo dejamos todo lento. Y lo dejamos todo lento. Y ya mismo tendremos esta patatita también hecha. Y entonces, pues, tenemos aquí los filetes de pollo. Que lo que voy a hacer es irlos salando y poniendo su pimienta. Luego ordenaremos ya todo esto y montaremos el pastel. ¿Veis? Es fácil. Lo que pasa es que como lleva cositas, pues es un poco entretenido. Esto es facilísimo. ¿Veis? ¿Veis? Va exhalando. Y al camisero, como he dicho antes, o a la camisera, que haga los filetitos finitos. Pues bueno, así con todos los filetes. Bueno, pues ya tenemos nuestra cebolla. ¿Veis? Que no es que se haya frito, frito. Está transparente, pero no está así crujiente. Está en su punto. Le he puesto bien de sal también. Y ahora vamos a hacer el pollo. Y ya casi, casi lo tenemos. Porque nuestras patatas nos quedan estas, que están ahí a fuego lento y se están haciendo. Bueno, pues ahora vamos a echar las cechugas de pollo. Las hacemos a la planta. Y ya tenemos un poquito de aceite. Un poquito de aceite. ¡Ay! ¡Qué me da suyo! ¡María! ¡Eh! Que tiene mucho peligro. Yo a lo lejos. Bueno, esto me parece que casi toda España. Ya tenemos las patatas. Las vamos a reservar aquí, que se vayan enfriando. Terminamos con las cechugas y empezamos a montar el pastel. ¿Ven? Ya casi ya tengo las cechugas, la plancha. Hacemos las que nos quedan y ya volvemos otra vez. Bueno, pues ya tenemos nuestro collo a la plancha. Y ya lo tenemos todo. Ahora nos queda montarlo y gratinarlo. Y apagamos los huevos. Bueno, a ver. Esta cechuguita. Que no me he echado nada más que un poquitín de sal. Adivinar para quién es, María. ¿Para quién es? Pues para tu gato. Para mi Nil. Hombre. Cuando llega siempre mirándome. ¿Qué me ha traído? Pues pollito. Que le encanta el pollito. Y su pienso. Pero un poquito de pollito le gusta mejor. Bueno, pues nada. Vamos a... Ya habéis visto que tengo un molde. De estos que se desmontan. Y he puesto un papel de horno. Y ahora para que luego cuando le demos la vuelta se salga rápido. O bien le ponéis mantequilla. Pero yo siempre le pongo, ¿ves? Un spray de aceite de oliva. Yo es que soy amante del aceite de oliva. ¿Qué hace esto? Pues que no se pegue. Que luego no se enganche a dar la vuelta. Bueno. Y ahora que tenemos... La primera capa es de patata frita. Vamos. Así. Así. Mejor con los dedos. Como las manos las tenemos muy limpias. ¿Ves? Así. Vamos poniendo una encima de otra. Que no haya hueco. ¿Me va a caer? A ver. Pues yo. ¿Veis? Que bien ha quedado. He puesto todas las patatas en todo el molde. Una capita. Y ahora vamos a poner... A ver. Ahora pondré el pollo. Así. A trocitos. ¿Veis? Bueno, pues... Ya lo tengo el pollito. Lo que vamos a echarle es un poquito de tomate. No mucho, solo un poquito. Bueno, pues ya tenemos puesto el tomatito. Ahora le vamos a poner una capita de champiñones. Esto conforme luego vais comiendo y vais encontrando... Pues estas capas están deliciosas. Y ahora vamos a poner la cebolla. Así. Y ahora la del puerro con la panahola. Bueno, el pimiento asado yo lo he hecho a tira y lo voy a partir porque si no, luego pues... Vamos a ir poniendo... Vamos a poner la panahola. Bueno, pues... Vamos a ir poniendo... Aquí nos hemos quedado cortos. Y lo vamos a repartir un poco más. ¿Veis? Como ya cubre. Ahora este también. Aquí no ha pasado nada. Todos cogerán perejina. Eso tenemos. Vamos a... A poner ya... Terminamos con la cebolla. Que la perejina con la cebolla queda muy bien. Y ahora repartimos. Los champiñones. Los repartimos. No le echemos el caldo. Ahora. El caldito no. Y lo vaya aplastando. Que se vaya juntando todo. Porque esto lo va. Y ahora le ponemos el pollo. El pollo. Listo. Y después terminamos con la patata. Ya lo tengo. ¿Veis? He terminado con el pimiento. El pollo. Y ahora ya lo tapamos. Ya lo tenemos. ¿Veis? Ahora. Vamos a ver si aquí. Podemos dar la vuelta. Lo vamos a aplastar un poquito. Bien. Bueno, ahora le vamos a echar el bechamel Y este bechamel como esta mañana He hecho unos canelones Pues los tenía Ahora los muevo, los tenía en la nevera Ya sabéis hacer bechamel Es muy fácil Bueno, un poquito espesito Y ahora que hacemos Lo ponemos por encima Bueno, pues ya he echado el bechamel Le echamos un poquito de queso rallado Y lo gratinamos Y ya lo tenemos Pues bueno, ya lo tenemos ¿Has visto? Qué bonito ha quedado Y qué doradito Y qué redondito Y qué de todo Qué bueno Pues nada, ya sabéis hacer mi pastel Mi famoso pastel de patata Y pollo Que era un secreto mío Ya lo sabéis Pues nada Chiquillos, chiquillas ¿Qué os puedo decir? Que si os ha gustado Que le deis al like Y si no estáis suscritos Que si os suscribáis Porque recetas como esta Ya veis Que estoy subiendo Muy a menudo Pues nada Que os quiero mucho Y hasta pronto Besitos María, podríamos cortarlo ¿No? A ver cómo queda El famoso pastel de Isabel Ingredientes Una cebolla Una cebolla Un puerro Una pechuga de polla filete Dos zanahorias Salsa de tomate casera Cinco o seis champiñones Pimiento rojo asado Siete o ocho patatas Bechamel Aceite de oliva virgen extra Sal Pimienta Queso rallado Y una verajena asada Pues bueno Ya sabéis Que está súper rico Que es fácil Y que vayan a impresionar A vuestra familia Pues chiquillos, chiquillas Cuidaros mucho Y hasta pronto Adiós Pues bueno Vamos a ver Cómo ha quedado Mi pastel de pollo y patata Vamos a cortar un trocito Vamos a ver Qué espectáculo tenemos aquí Espera Es que tiene el papel Bueno pues mirad Cómo ha quedado Qué corte Más espectacular Y lo rico Que está Ala Ya tenemos Nuestro Famoso pastel De pollo y patata Hasta pronto Adiós Más espectáculo Más espectáculo